Tenemos una visita muy especial en el día de hoy, se trata de Martín Chávez y Sofía Robles, ¿verdad? Muy buenos días. Ellos son parte de la Junta de Vecinos, ¿verdad? De la Avenida República de Colombia. La Unión de Juntas de Vecinos, exacto. Y ellos están aquí con nosotros porque tienen un anuncio muy importante que hacernos y me pareció una iniciativa muy interesante que creo que otras uniones de Juntas de Vecinos deberían replicar esto que ellos van a contarnos hoy a ver de qué se trata. Vamos a ver. Muy buenos días. Adelante Martín. Mi nombre es Martín Chávez y estamos aquí hoy para hablar de la comunidad. Nosotros somos una unión que surgió hace dos años aproximadamente y lo de nosotros es pura comunidad. Cero política, cero verdad. Tema que no tienen que ver con eso. Y surgió por la necesidad de estar, ¿verdad? Junto todo, luchando por una misma causa que la mayoría de los residenciales que tenemos asociados, tenemos temas comunes. Entonces decidimos juntarnos para todos juntos ir a resolver la problemática. ¿Cuántas juntas de vecinos ustedes tienen agrupados en esa unión? Alrededor de 18, 70 mil y algo de personas. ¿70 mil y algo de personas? 70 mil y algo de personas. Y la idea es, ahora en el taller, como todo bien dice, de este sábado, es el primer taller de gestión comunitaria y municipalidad. Hasta ahora yo no he visto eso que se ha hecho. ¿De qué trata ese taller? Ahí vamos a tratar con las juntas de vecinos, incluso juntas de vecinos de la circuncisión 1 y 3 y otras que no están asociadas a nosotros, que se han presentado interesadas en participar. Y ahí luego vamos a tratar de cómo se gestiona el tema de una comunidad. Cómo tú hacer un llamado, cómo tú hacer una solicitud, cómo canalizar los problemas. ¿Tú entiendes? Entonces de eso básicamente se trata. Y también pues ahí vamos a tener mesas de trabajo donde se van a tratar temas comunes, o sea, cosas que nos pasan a todas las juntas de vecinos. O sea, que de alguna manera hay que aprender a gestionar las cosas, tanto dentro de la comunidad como los problemas que tenemos fuera. Una de las cosas que nos unió más a todos nosotros en la unión fue precisamente el tema de la Colombia, que es famoso en el país completo. Exacto. Entonces, producto de eso, o sea, el fruto de eso fue que verdaderamente todos entendimos que uniéndonos como comunidades podíamos hacer la fuerza mucho mayor. Yo ayer hablaba de algo que ustedes hicieron en Ciudad Real, que era el carpooling, o sea, como que ponerse de acuerdo a los vecinos para salir y descongestionar. Exacto. ¿Cómo le fue con esa prueba? Porque iniciaron haciendo como una prueba. Sí, inicialmente es con un grupo de jóvenes de INTEC, que ellos se llaman, bueno, creo que boleame.com, algo así. Y boleame.com inició esa prueba, trabajó inclusive un espacio especial para que todos los ciudadanos que vivimos ahí en Ciudad Real 2 pudiéramos inscribirnos. Es como que tú te inscribes y tú puedes decir, yo voy para Boca Chica. Si hay algún vecino que va para Boca Chica, ve tu solicitud y dice, ah, mira, yo no voy para Boca Chica, yo voy a Juan Dolio y yo te llevo Boca Chica por una cantidad irrisoria. Pero lo que pasa es que todavía los dominicanos, eso se usa mucho en Europa y en algunos estados de Estados Unidos. No estamos acostumbrados. Aquí todavía. Los dominicanos les gusta andar en su vehículo. Sí, exactamente. Exactamente. La del carro al Vale Parque. Pero es una opción que, por ejemplo, a los estudiantes de INTEC, de la UNFU, les ha funcionado. Ellos sí están funcionando con el boleame.com, pero allá en Ciudad Real 2 tenemos que hacer todavía mucho más énfasis. Yo creo que puede ser a mediano plazo una iniciativa que pueda dar sus frutos. Y necesarias. Preguntarles si este proyecto que ustedes están desarrollando desde ayer, si cuentan, si están contando con el Departamento de Juntas de Vecinos del Ayuntamiento del Distrito para darle mayor carácter a esto. Mira. No tiene que adornarlo. Si no le han hecho caso, lo puede decir aquí. Tú sabes que yo voy a decir lo mismo que dije ayer. De esos temas no me gusta hablar porque tú sabes que se mezcla a veces un poco el tema de la política y como nosotros no estamos en ese asunto, a ver si se puede malinterpretar. Pero la realidad es que con el ayuntamiento hemos tenido poca aceptación en ese sentido. Ellos entienden que no sé. Entonces la idea es, para mí la alcaldesa no está consciente de lo que está sucediendo con el ayuntamiento y todo lo que nosotros hemos venido haciendo. Nosotros le mandamos una comunicación el mes pasado. ¿Cómo se llama la persona que está dirigiendo el Departamento de Juntas de Vecinos? Yo no me sé el nombre de la encargada, pero sí. De una señora. Sí, no me sé el nombre de ella. Es nueva incluso. Entonces la idea es, nosotros cuando le enviamos la correspondencia a la alcaldesa, es eso mismo. Acercarnos a ella, explicarle lo que venimos haciendo, lo que venimos trabajando y que junto a ella, porque ellos es que tienen que estar en eso. Ese taller que vamos a dar, nosotros vamos a explicarle a la Junta de Vecinos como es, como no es. Ellos es que tienen que estar en eso. Hermano, hay algo que me parece que va a, después que ustedes hagan este taller, hay otras actividades que ustedes van a hacer. Me hablaron de que ustedes tenían la idea, la intención de invitar a todos los aspirantes a diputados, a los principales, a los candidatos a senadores, hasta los candidatos presidenciales, los quieren llevar ahí para que esas 18 juntas de vecinos les cuenten cuáles son sus necesidades, sus problemáticas, conocer la intención o las propuestas de esos candidatos para entonces ustedes decidir por quién votan o quién no, que eso me parece algo interesantísimo. Eso va después del taller. Después. Por ejemplo, ahora en noviembre vamos a hacer ese tema de los debates y la idea es que como comunidad también nosotros sepamos por quién vamos a votar. Por ejemplo, en el tema de nosotros de la Colombia, porque en esta primera etapa la unión abarca. Es importante que es la monumental, la Duarte Vieja, la carretera Isabela y la Colombia. O sea. Este perímetro de ahí. ¿Es hasta allá? Sí. Ah, pero en todo el mundo está adentro. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros actualmente no tenemos un regidor en la zona de nosotros. No tenemos diputados, no tenemos senadores y nosotros podemos tener la capacidad hasta de montar al alcalde. Claro. De decidir. ¿Por qué tenemos 70 mil votos? Claro. Entonces lo que te quiero decir es. El próximo alcalde lo decidimos en la Colombia. Claro. Me voy a poner para eso ya. Con eso es lo que te quiero decir. Hay que hablar con usted. Ahora, lo que vamos a hacer es una cosa seria y honesta. Que vengan todos los candidatos, el que quiera. Va a haber mucho que al no tener propuestas no van a querer ir. Ahora, el que no vaya no podemos votar por él. Bueno, eso es problema de ellos. Y tenemos que decirle a los vecinos, como hace la iglesia, no voten por esto. Así que hay que hacer. La iglesia manda su lista. Venimos nosotros, claro, en ese sentido. Así es. Y la idea es, como te digo, necesitamos gente que viva allá. Cuando te digo que viva allá es que pasen los tapones, pasen los problemas, vea el caos, vea el caos. Que sepa la realidad. Nosotros dos vivimos allá. Y yo tengo un crecimiento allá. Y ella tiene un negocio allá. O sea, que los tres estamos perjudicados. O sea, que este programa es... Va a decidir el curso político de esa zona. Esa es la idea que ahora en noviembre hagamos los debates con los regidores, los alcaldes, y podamos decidir uno o dos de cualquier partido, porque no es que por uno. No, no, el que no garantice la solución es la zona. Mira, pregunta a una oyente, que ella es presidenta de Junta de Vecinos, y que cómo pudiera ella participar en esa actividad que ustedes tienen el sábado. Oh, excelente. Claro, la estamos esperando, vecina. Preséntese mañana a las... Entre... De 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en la sala Pedro Enrique Sureñas de la UNFU, donde vamos a estar esperando a todos. Max... No, Pedro Enrique Sureñas. Pedro Enrique Sureñas en la UNFU. En la UNFU, sí. Ok. Este... ¿A qué hora? Desde las 8 de la mañana vamos a estar ahí hasta las 5 de la tarde. Incluye el taller almuerzo y refrigerios. Excelente. O sea que pueden estar, porque ahí están ustedes también invitados. Sí, gracias. No, y cuente con nosotros. Yo vivo en Jardines del Fresno. Así es que se hacen las transformaciones, porque es que no podemos dejarle todo a los políticos. Exactamente. Las comunidades tienen que unirse, la Junta de Vecinos tiene, tienen que apoderarse. Pero, lamentablemente, los temas de solución de este país es desde el punto de vista político. Ahora, quizá nosotros no vamos a meternos a presidente y no vamos a meter a congresistas, pero podemos... Pero pueden influir en las decisiones. Mira, lo importante de esa iniciativa, que por eso me pareció interesantísimo cuando hablamos, que esto lo comuniquemos, para que otras juntas de vecinos de otros lugares del país se motiven. ¿Saben por qué? Porque la gente dice, yo no soy político, yo no vivo de la política, pero el problema es que si nosotros los ciudadanos no le imponemos la agenda a los políticos, los políticos hacen lo que ellos les termina dándole la gana, lo que sus intereses le dictan. Entonces, mira qué excelente iniciativa. No, 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 no. No tenemos la circuncrición 2, ningún diputado ni ningún regidor de la zona. De la zona. Oh, entonces, los que aspiran a dirigir la ciudad, los que van a autorizar cosas en el ayuntamiento, tienen que ser de otro lado de la circuncrición. No, no lo queremos. Si nosotros tenemos 70 mil votos en la mano, no. No, entonces tú el que quiera colar café, tienes que ir y comprometerse. Yo hasta le agrego, ustedes tienen que ponerlo a firmar un compromiso. ¿Tú ves como cuando los presidentes los pusieron a firmar 4% antes de que la elección? Que todos tuvieron que firmar que el que ganara se comprometía a hacer eso. A los candidatos alcaldes, mira, a Domingo Contreras, Carolina, a Rafael Paz, que andaba por ahí. Los que están aspirando, los que tienen más chances. Ponerlo a firmar el compromiso de la comunidad, necesite y demanda. Si yo gano, y notarizalo, yo me comprometo que en los primeros 90 días voy a hacer esto. Por ejemplo, nosotros no aguantamos esa Colombia. Yo no sé qué es lo que ellos van a hacer, si es un túnel. Yo no sé algo. Yo no sé. Pero algo tienen que hacer. De hecho, no sé si, como viven todos allá o tienen negocios, en realidad nosotros en la mañana logramos como unión un carril extra. Sí, sí, la contravía, la contravía, la contravía. Y ha ayudado. De los últimos días, no sé si es que lo están abriendo más tarde de cuando yo pase. Es el problema. Ahí hay un problemita. Entonces ellos hay un día que lo ponen, un día lo ponen hasta la hora. No, ellos lo están poniéndolo. Para que como inició el tema escolar, se complica ahora. Exactamente. Yo cojo esa contravía, tú lo dices. También. En realidad también nosotros tenemos muchos planes, porque se ha logrado, como se dice, trabajar con el ayuntamiento al inicio, haciendo mesas de trabajo, donde ellos nos presentaron como obra pública. ¿Qué se piensa en la Colombia? Y hay una serie de obras, pero que cuestan su dinero. Que están planificadas. Y que están planificadas. Sí, pero que no planifiquen tanto. Bueno, vecinos. Se han ponido 26 mil millones de dólares prestados, que lo gasten. Que lo inviertan. Que lo necesitamos. Ese es otro tema. Me están preguntando aquí, un oyente, que si el residencial Brisa del Norte va a participar en ese... Claro. Tenemos a su presidente aquí. Mira, y nosotros, la junta de vecinos mía está en esa unión. Sí, la administradora, me parece. Justamente le escribí en estos días para que se... Y está activa. Cualquier cosa, avísame si está lenta. Bueno. Para que yo un piada, ya. Y hago su libro en el grupo. Para que yo un piada, pero yo van, yo creo. Es parte también de lo que hemos investigado. O sea, hay muchas juntas de vecinos que están mixtas. Tú sabes, como somos residenciales cerrados, entonces también estamos bajo la ley 5038, que es la ley de condominios. Entonces, hay juntas de vecinos y también hay condominios. Entonces, eso es parte de lo que vamos a debatir mañana en el taller. Está muy interesante. Así que todo el mundo, vamos a organizarnos como sociedad, vamos a agruparnos y va para poder... A aportar desde nuestro puesto la sociedad y no dejar de todos los políticos. Exactamente. En los felicidades a ustedes y cuenten con este programa siempre. Así es. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más del Rumbo de la Mañana. Gracias. Lo mismo. ¡Gracias! Lo mismo. Lo mismo.